Unidos, en donde todos nos preocupamos por todos, con verdadero amor, con ese toque de dar y compartir. La unidad hace a la sociedad equitativa y solidaria. Es tiempo de compartir. Forjemos un catamayo lleno de justicia y progreso. Que se quede atrás lo malo del 2015 y que en el 2016 cumplamos todos nuestros anhelos. Sintiendo cada día nuestra vocación de servicio. Reiteramos el compromiso de seguir trabajando para formar un catamayo de verdadera paz. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor obsequio, tus ojos la puerta a un mejor futuro. Mis más sinceros deseos de unidad, paz, amor y prosperidad. Disfruten esta Navidad y Año Nuevo, rodeados de sus seres queridos. Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Por ti, Catamayo.